Gracias. 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 Muchas gracias, Jordi. Buenas tardes, Tutón. Buenas tardes a todos y todas. Yo haré, pensando que disponemos de un tiempo limitado, que además hay varias intervenciones y que el tema puede dar mucho de sí, aparte de las intervenciones de cada uno de los invitados en la mesa en el debate posterior, voy a hacer simplemente mencionar brevemente la presentación de cada uno de ellos, sin hacer un gran currículum o cursus honorum. Va a empezar Manel Santana, que es doctor en Historia y profesor de Enseñanza Secundaria y también profesor asociado de la Universidad de las Illas Baleares. Es decir, que desde 2017 es director general de Participación y Memoria Democrática del Gobierno de las Illas y que tiene una serie de estudios de hace tiempo, bastantes publicaciones en torno a temas relacionados en el ámbito de las Illas, sobre la guerra civil, la posguerra y el exilio también. Por tanto, cuando quieras, Manel, comienzas el turno. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ver, las políticas de memoria a los Illas Baleares, evidentemente, se iniciaron desde la sociedad civil. Es decir, personas con una sensibilidad y con una preocupación generacionalmente que coincidían con aquellos nietos que querían saber. Es decir, aquellos nietos a los cuales aquel tal de silencio, aquellos años de silencio, porque en las Illas Baleares, en las islas sobre todo de Mallorca y de Ibiza y Formentera, la magnitud de la represión fue tan grande que hubo una capa, un sedimento de silencio muy largo y prolongado. Entonces, ya a finales de los años 80 y especialmente los años 90, aquella, desde la sociedad civil, desde personas procedentes del ámbito académico, pero también personas autodidactas e interesadas por el tema, iniciaron varias experiencias desde el punto de vista de homenajes en cada uno de los lugares, en cada uno de los municipios, en donde la represión tuvo una importancia o una relevancia especial. Paralelamente a la actitud intelectual de denuncia de la represión, también en las Illas Baleares está lo que era la reivindicación de la memoria de la República. ¿Por qué la reivindicación de la memoria de la República? En las Illas Baleares, los procesos históricos crearon una situación, como en otros lugares, evidentemente, de que aquella República transformadora, aquella República reformadora ofrecía unas posibilidades de modernización y de cambio social que un amplio espectro de la población, un amplio segmento de la población, acogió aquella República con entusiasmo y, en consecuencia, el movimiento asociativo, los movimientos sociales, donde la República experimentaron una efervescencia muy importante. Solo a partir de esta efervescencia y del dinamismo que se creó en los años republicanos, entenderemos la magnitud de la represión que se ejerció en las Illas Baleares. Una represión que, si bien numéricamente no era muy elevada, sí, porcentualmente sí que lo era y, en consecuencia, también acentuado por el hecho de la insularidad. Es decir, con el golpe de Estado, los Illas Baleares se convierten en unas islas de las cuales no se puede salir si no es por mar y, en consecuencia, se facilita el proceso de captura y el proceso de represión institucionalizada o al margen de las instituciones franquistas. Como os estaba diciendo, en los años 90, a finales de los años 80 y a lo largo de los años 90, hay un movimiento ciudadano, a veces desconectado uno de otros, en otros momentos no, en donde a nivel local van reivindicando, reivindican la memoria de las víctimas y la memoria de la República y este movimiento va creciendo, se va nutriendo y también, paralelamente, entra en el ámbito académico con una serie de tesis doctorales, con una serie de jornadas de estudios locales en los cuales el periodo del franquismo y el periodo de la República tiene especial relevancia y todo ello es recogido a nivel institucional en el momento en el cual en las Islas Baleares se produce un cambio institucional, un cambio de las coaliciones gobernantes, así de claro. Es decir, en las Islas Baleares el color político era marcadamente azul y cuando se produjo una coalición y unos gobiernos de progreso, la coalición gobernante, concretamente en la legislatura 2007-2011, encarga la elaboración de un mapa de fosas, un mapa de fosas elaborado por especialistas que recoge aquella tradición cívica y pone de manifiesto la existencia de numerosas fosas comunes en las Islas de Mallorca, Ibiza y Formentera. Es decir, la existencia de 40 fosas, más de 40 fosas de diferente naturaleza, ubicadas generalmente en cementerios municipales, pero también en pozos, en algunas cunetas y en consecuencia dan lugar a plasmar sobre la geografía. Antes ha habido una ponencia que hablaba de los mapas, la geografía de la represión y pone en evidencia la magnitud de la represión. Aquellas historias contadas a veces en silencio, contadas en la intimidad, contadas fuera de lo que era la intrahistoria que había detrás de cada una de las familias represaliadas, se pone de manifiesto en esta documentación, en el mapa de fosas, y aquello permite que las instituciones, tras el parón nuevamente por el cambio político, cuando vuelve a haber un segundo pacto de progreso, es cuando se dan a cabo, se llevan a cabo las diferentes, cuando las instituciones asumen como una obligación ineludible de dignificación de las víctimas del franquismo y elaborando el siguiente paso legislativo, que es la ley 10-2016, es decir, la ley para la recuperación de personas desaparegudes durante la guerra civil y el franquismo. Esta ley, que fue producto de un amplio debate parlamentario, consiguió aprobarse por unanimidad por parte de todos los partidos políticos existentes en el Parlamento de las Lleyes Baleares, incluso en todos los partidos que ustedes ahora tienen en mente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto permitió la aprobación de esta ley automáticamente que las competencias en materia democrática, en materia de memoria democrática, son asumidas por las consellerías respectivas, en este caso la Consellería de Cultura, Participación y Esports, con la creación de una Dirección General de Participación y Memoria Democrática, que tiene competencia en lo que es el desarrollo de esta ley. Es decir, todas las políticas de memoria, entre las cuales destaca, evidentemente, todo el proceso de exhumación de fosas y todo el proceso de dignificación de fosas. Es decir, acceso a la verdad, divulgación de la verdad, reparación y justicia. Que las acciones que se han llevado a cargo, a cabo en estos momentos, de las Lleyes Baleares han sido básicamente tres exhumaciones y una ahora mismo en curso. Las dos primeras con mucho éxito, pero en la tercera nos encontramos con la dura realidad. ¿Qué significa esto? Estos 80 años que han pasado, no sé cómo voy de tiempo, hemos quedado que se me avisaría. Estos 80 años que ha habido, estos 80 años de silencio que ha habido, también la memoria, también a veces es dilatada, es esponjosa, pero también a veces falla. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de estos 80 años, intervenciones arqueológicas en procesos de localización y de exhumación de fosas no han dado resultado, precisamente por dos motivos. Porque los espacios experimentan metamorfosis, hay ampliaciones de cementerios y también que durante muchos años había esta capa de silencio, hizo posibilidad que con motivo de la casualidad, con una obra de canalización, con una obra de remodelación de un cementerio, aparecieran las víctimas pertenecientes a esta represión a la cual os he hecho referencia. Entonces, aquellas víctimas con nocturnidad, incluso con un cierto y un gran desapego y desinterés y poca sensibilidad, fueron arrojadas en fosas, en las oseras comunes, en los osarios comunes y, en consecuencia, no quedó esta intervención en esta fosa, no quedó registrada, no hay constancia de ello y esto hace que hoy en día los historiadores que han recogido la memoria oral, la memoria de las familias de la represión, evidentemente, nos encontramos que cuando aplicamos el mapa de fosa, es decir, la exhumación del mapa de fosas, el grado de fiabilidad, evidentemente, no es del 100%. Tuvimos una primera exhumación con la aparición de 49 cuerpos, muy exitosa, que creó un gran revuelo y una gran razón, una gran resonancia mediática y también que permitió que los estudios forenses, los estudios de los restos óseos encontrados, también ya dieron, visibilizaron la magnitud de la represión, es decir, que manifestaban, ponían de una manera evidente lo que era la muerte violenta. Y, evidentemente, la ley de fosas, una de las cosas que permite es que, en función en que las exhumaciones permitan y dejen evidencias claras de muerte y violencia, que el Gobierno de los Illes Baleares, de una manera de oficio, recurra a Fiscalía, los servicios jurídicos denuncien delante de Fiscalía la existencia de indicios de posibles crímenes contra la humanidad de naturaleza imprescriptible y defectos permanentes, conforme con la legislación vigente. El desarrollo de la ley de fosas, evidentemente, se tiene que hacer teniendo en cuenta la sociedad civil. Evidentemente, fue precisamente la sociedad civil la que fue punta de lanza en relación a toda la cuestión de dignificación. Evidentemente, las víctimas no perdieron nunca la dignidad, pero su dignidad no era visible. Evidentemente, las asociaciones memorialísticas tienen un papel muy importante en lo que es este proceso de visibilizar la dignidad de aquellas personas represaliadas con motivo de la guerra civil y el franquismo. Y la ley de fosas, dos minutos, y en consecuencia me va a sobrar uno, cuarenta y cinco. Esto permite que, para el desarrollo de esta ley, haya una comisión técnica con presencia, con representación de todos los agentes implicados. Es decir, asociaciones memorialísticas, pero también especialistas, personas profesionales con especialidades, ya no solo historiadores, topógrafos, antropólogos, médicos forense, genetistas, arquitectos, juristas, con competencia para poder determinar de una manera participativa y colegiada todo lo que son las intervenciones en fosas, que no solo son la exhumación, sino es la dignificación. Porque, claro, las villas baleares, como todos los otros sitios litorales, han experimentado un proceso de crecimiento urbanístico y ha hecho que muchas de estas fosas evidentemente han sido ocupadas por construcciones de otra naturaleza y, en consecuencia, muchas de ellas son del todo imposibles de exhumar. Y, en consecuencia, la ley prevé lo que es la dignificación de estos espacios, sus correspondientes figuras jurídicas de protección y su señalización. Por parte mía nada más y luego ya si hay debate y tal. A continuación, intervendrá Placid García Planas, periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, con una trayectoria de reportero dentro de reportero en la sección internacional de La Vanguardia y que, desde marzo de 2016, es director del Memorial Democrático. Buenas tardes. Yo, perdonad, estoy un poco constipado, seré necesariamente breve. La persona más indicada para hablar de las políticas de memoria que la Generalitat de Cataluña ha desplegado en los dos últimos años sería el conseller Raúl Romeva y, como todos sabéis, está en prisión. También podrían hablar o hacerlo el secretario general o la directora general de memoria, pero la aplicación del artículo 155 y la campaña electoral tampoco se lo permite. Yo, como director del Memorial Democrático, también me afecta el 555, la campaña electoral y tampoco puedo hablar extensamente sobre las políticas de memoria que la Generalitat ha desplegado en los dos últimos años. Lo que sí puedo hacer, si me lo permitís, son algunas consideraciones a título personal, no como director del Memorial Democrático. Una reflexión jurídica, otra de proyección, de los problemas que la memoria tiene en la proyección. Pero, primero, me gustaría transmitiros una cosa que, si no se vive, es difícil de expresar. Lo paradójico, diría que incluso desconcertante, dirigir un memorial democrático cuando el presente genera tanta memoria. Es extraño, es realmente extraño. La reflexión legislativa, aunque tampoco es mi fuerte, es la ley del Parlamento de Cataluña que creó el Memorial Democrático, fue pionera en todo el Estado. Esto lo sabemos todos desde el 31 de octubre del 2007, del año 2007, un mes antes que la ley de memoria española. Desconozco yo, personalmente, por qué no se hizo una ley de memoria en Cataluña, quizá porque ya, como había una española que la cogía, lo desconozco. En todo caso, sí que es interesante leer dos párrafos de la ley que se crea el Memorial Democrático, que, repito, es la primera ley de memoria en todo el Estado español. La ley se aprobó en cumplimiento de l'artículo 54 de l'Estatut d'Autonomía, que establecía la obligación por parte de la Generalitat, lo leeré en catalán, de batllar pel coneixement i el mantenimiento de la memoria histórica de Cataluña como patrimonio col·lectivo que testimonia la resistencia y la lluita pels drets y las libertades democráticas. Más adelante dice que el Memorial Democrático vol ser l'expressión de la pluralidad de memórias en el marco de la lluita per a las libertades democráticas. Han pasado diez años y las leyes… Dos años después, en el 2009, se aprobó la ley de fosas en Cataluña. Han pasado diez años desde la ley del memorial y ocho ley de fosas y las leyes catalanas de memoria no son integrales no son integrales y tienen algunas carencias. Yo creo, personalmente, que Cataluña necesita una ley integral que contemple el derecho internacional, tal como se indica en el informe sobre España del 2014 del relator especial de las Naciones Unidas. Todo esto sin negligen el debate sobre hasta qué punto tiene sentido leyes de memoria cuando todos sabemos que si no hay voluntad política no hay ley que sirva. Una anécdota, hace un año y pico, me vino a mi despacho una persona de una comunidad autónoma española que querían hacer una ley de memoria y su obsesión era temían que en las próximas elecciones ganara otro partido de otro signo y toda su obsesión era… Me preguntaba a mí, que yo tampoco sabía darle la respuesta, qué tipo de ley tenían que hacer para que el que si viniera después no estaba de acuerdo, la te hubiera que cumplir. Entonces, me da la sensación que en estas jornadas se debatirá si tiene sentido tener leyes de memoria. Al final, si no hay voluntad política, no sirve de nada. Y la segunda reflexión que a mí me obsesiona, igual por mi formación de periodista, es sobre la proyección de la memoria. Podemos hacer muchos actos, muchas leyes, mucho todo lo que queramos. Llega a la sociedad. Porque el problema que tengo yo, llevo casi dos años como director del Memorial Democratic, venía de fuera del mundo de la memoria. Esto tiene desventajas y tiene ventajas. Y una de las ventajas es que lo ves desde fuera como más fresco. Es que todo el mundo te lo dice en privado, todo el mundo te lo dice en voz baja, pero ninguno lo acaba de poner sobre la mesa. Que el mundo de la memoria hay fragmentación, la gente ya se va haciendo mayor. Como me dijo una mujer curtida catalana en la memoria, me dijo siempre somos los mismos, llevando los mismos ramos de flores en los mismos monumentos. Miro hacia atrás y no veo demasiada juventud. Demasiadas veces se dice lo mismo de la misma manera. Faltan miradas laterales y falta encontrar un lenguaje que llegue a la juventud. Me diría, ya hay jóvenes, sí, pero no suficientes. No hay suficiente gente y público por la importancia que tiene la materia. Esta falta de proyección también la sufre una vertiente esencial de la memoria que es la reparación y la justicia. Me diréis, bueno, la reparación y la justicia se tienen que hacer independientemente de la proyección que tengan. Sí o no. Si tú reparas a alguien su dignidad, la gente se tiene que enterar de que reparas su dignidad. En este sentido, las actuaciones del plan de fosas de la Generalitat o la anulación de los judicis sumarissims no han tenido ni de lejos la difusión que merecen en la prensa. Ni de lejos. Sobre todo en los medios estatales. ¿Por qué motivos? Lo puedo imaginar. Tampoco lo diré aquí. Estamos en campaña electoral. Cuando a mí me nombraron hace dos años, casi dos años, director del Memorial Democrático, yo dirigí a la sección internacional de la vanguardia. Mi entorno es un entorno cultivado, un entorno de gente que sabe lo que ocurre, tal. Os aseguro, familiar, profesional, más de la mitad de la gente a la que le dije me han nombrado director del Memorial Democrático, me dijo, ¿y esto qué es? Más de la mitad. Otro dato. Hace tres años, antes yo de entrar en el Memorial Democrático, el Memorial Democrático por primera vez en su historia puso un stand con libros el día de San Jordi en la Rambla de Cataluña. Once horas en la Rambla. Pusieron todos los libros de la historia del Memorial, los tiempos gloriosos, todos, desde el principio al final. Once horas en la Rambla, llena. ¿Sabéis cuántos libros se vendieron? Cero. Cero. Entonces, la reflexión final es que hay el peligro de que todos, plaguas, de que todos acabemos haciendo políticas públicas de memoria sin público o sin el suficiente público que el tema se merece. Gracias. Gracias. A continuación intervendrá Ainsane Ezenarro, periodista y socióloga, que pasó por varios medios de comunicación en su trayectoria anterior, también por la televisión autonómica vasca, y que desde 2013 fue nombrada asesora de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, en 2014 asesora para la atención de las víctimas y desde mayo de 2015 es la directora de Gogora, que es el nombre del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Cuando quieras, Ainsane. Bye. Arrachal de Angustioy, de Descarre Casco. Gracias a todos por asistir a esta conferencia y gracias sobre todo a Eurón y a la Universidad de Barcelona para darnos esta oportunidad. Yo creo que es realmente interesante, está siendo muy interesante el encuentro y también me parece relevante que estemos aquí distintas comunidades autónomas que de otra manera no hemos tenido muchas ocasiones para compartir y escucharnos mutuamente y en ese sentido también creo que es una buena oportunidad. También quiero, antes de entrar en explicar lo que es Gogora y qué es lo que hacemos, transmitir la solidaridad del pueblo vasco o las instituciones vascas que represento al pueblo catalán en estos momentos. Bueno, dicho esto, esta mañana en la última conferencia, no me acuerdo el nombre, alguien decía que el Instituto Gogora o la ley de creación del Instituto Gogora no sólo abordaba el tema de la memoria histórica, que se abordaba también la memoria más reciente de lo que ha ocurrido en nuestro país y que no le parecía del todo correcto. Bueno, yo lo primero que creo que hay que aclarar es que la ley de creación del Instituto de la Memoria y los Derechos Humanos y la Convivencia Gogora del 27 de noviembre del 2015 no es una ley de memoria histórica. Es una ley de creación del Instituto de la Memoria, los Derechos Humanos y la Convivencia en un país en el que tenemos muy claro que tenemos que mirar hacia atrás. Queremos recuperar la memoria desde una perspectiva ética para, sobre todo, por supuesto, porque se lo debemos a las víctimas, primero, porque tenemos que reconocer la injusticia que han padecido todas ellas, pero también para garantizar la no repetición de hechos tan traumáticos que tanto daño han hecho a nuestro país. Y, por tanto, fue una ley que tuvo un impulso parlamentario plural. Fue el Parlamento quien decidió hacerlo así y decidió que esa mirada hacia atrás tenía que acotar o tenía que abarcar, mejor dicho, los hechos traumáticos que habíamos vivido en la historia del siglo XX, la guerra civil, el franquismo, la violencia, terrorismo de ETA y terrorismo de otros grupos y la represión ilícita en general. Y, por tanto, primero, no es una ley de memoria histórica, aunque el Instituto también tiene el cometido de llevar a cabo los planes estratégicos en memoria histórica, pero tuvo un impulso plural parlamentario. Fue el Parlamento, por tanto, la sociedad vasca la que decidió que esto fuera así. Y tenía motivos suficientes para decidir esto. Entre otras cosas, porque creemos que la memoria y la mirada al pasado tiene que ser una mirada que acoja todo lo que ha ocurrido, sin que excluya ningún hecho violento, sin exclusiones, que en demasiadas ocasiones y también en Euskadi hemos vivido intentos de la mirada hacia atrás, con una mirada un poco excluyente, y creemos que no es la manera de abordar la memoria, la memoria tiene que ser inclusiva, que no deje afuera a nadie. Y eso no quiere decir que mezclemos todo. Somos los primeros en decir que cada hecho traumático, cada hecho histórico requiere su propio análisis, porque tiene sus propias características. Por tanto, abordaje de todos los hechos traumáticos, pero cada uno de ellos tendrá su propio análisis. El Instituto de la Memoria nace con la misión principal de coordinar las políticas públicas de memoria, de memoria reciente y también de memoria histórica, que ya se venían desarrollando con antelación. Aquí ya se ha dicho, por parte de la sociedad civil, ha habido una sociedad civil muy activa, sobre todo en memoria histórica. Yo no comparto esta visión tan negativa que se nos ha dado aquí. Yo creo que, al menos en nuestro contexto, no es así. Hay mucha gente interesada en la recuperación de la memoria, en general, diría yo. Pero también ha habido un trabajo previo de instituciones, de científicos, de la universidad, de Aranzadi, todos lo conocéis. Y entonces, cuando el Instituto nace, nace con esa misión de coordinar todas esas políticas públicas, coordinarse con las distintas instituciones, diputaciones, ayuntamientos, etc. Y otra función que para mí es sustancial, precisamente lo uno con la pregunta que tú hacías al final, con la misión también de impulsar la participación social en la construcción plural de la memoria. Realmente nos creemos que la memoria es patrimonio de todos, que tenemos todos derecho a la memoria. Y, además, no solo eso, todos tenemos nuestra propia memoria subjetivamente construida, aunque lo construyamos sobre hechos objetivos. Cada uno de nosotros hemos tenido nuestra vivencia y, por tanto, nuestra propia memoria. Y todas ellas tienen derecho a participar en ese ágora, en esa paz pública, para compartir las distintas memorias y, de ese compartir distintas memorias, podamos construir la memoria de todos sin exclusiones. Y este objetivo, esta misión que se nos ha establecido, lo tomamos muy en serio y estamos intentando habilitar espacios de diálogo entre diferentes. Estamos yendo plaza por plaza. Luego, si tengo tiempo, os podré un pequeño vídeo de qué es una de las iniciativas que más estamos desarrollando. Es una iniciativa de una exposición itinerante en la que también se hacen conferencias, charlas, etcétera, por las principales localidades de Euskadi, donde está participando masivamente la gente. No hay una charla que baje de 100 personas. Eso es también... Bueno, hay que a veces buscar las formas de llegar a la gente. Y, por tanto, lo de la participación social nos lo creemos y lo estamos intentando llevar a cabo. Entonces, lo he dicho, abordamos los cuatro hechos traumáticos de la historia reciente y no tan reciente en nuestra historia. Y ahí también le damos muchísima importancia a la transmisión, a la transmisión a las nuevas generaciones. Y por eso también estamos llevando a cabo mucha tarea pedagógica. Una de las cuestiones que aquí esta mañana ha salido es si estos temas se tratan en las escuelas o no se tratan. Bueno, pues lo primero que hemos hecho es incorporar todos estos contenidos explícitamente en las materias curriculares, en el currículum, en el nuevo currículum que se llama SIBERRI, que se aprobó el decreto en el 2015. Están incorporados todos estos contenidos de memoria histórica y también de lo que la memoria más reciente, el terrorismo de ETA, el terrorismo de los grupos de extrema derecha, la violencia policial ilícita, la visión de las víctimas en relación a todo lo que ha ocurrido. Todo eso está explícitamente recogido en el currículum. Y luego también desarrollamos talleres porque, insisto, también le damos muchísima importancia a la transmisión. Hemos traído el plan de actuación para toda la legislatura. No sé si va a haber copias para todo el mundo, pero, en todo caso, está en nuestra página web porque creo que no tengo tiempo para enseñaros, pero si clicáis en el buscador, gogora con dos gs, os aparece en nuestra página y ahí podréis ver todo lo que estamos haciendo. Y entre ellos está también el plan de actuación que aborda no solo la memoria histórica, también otras actuaciones relacionadas con la memoria reciente, pero en su página 34 se abordan las líneas estratégicas de memoria histórica y, a partir de la página 54, lo digo para facilitar la búsqueda, están los proyectos concretos que estamos desarrollando en memoria histórica. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo voy a decir como muy telegráficamente. Bueno, pues también tenemos un plan de exhumaciones que está siendo una realidad en Euskadi y ya sabéis de la mano de Aranzadi con el que tenemos como gobierno vasco un convenio desde el 2003. Es un convenio que se ha mantenido a pesar de que ha habido diferentes gobiernos y esto yo creo que es algo a destacar. O sea, ha habido gobiernos de diferentes colores, pero siempre se ha mantenido este convenio de colaboración para el tema de la búsqueda de los desaparecidos y sobre todo el tema de las exhumaciones. Y en total, claro, viendo un poco, luego antes hemos estado comentando con Andalucía, viendo los números de Andalucía, pues lo nuestro es mucho menor, pero hemos hecho 94 exhumaciones este año 9. No sé si podemos ver algunas imágenes. La última fue en Ceanuri, hace dos fines de semana creo, donde no era una fosa común o una fosa como tal que estaba identificada en el mapa de fosas, sino que fue un encuentro porque tenemos una gente voluntaria que todos los fines de semana está buscando, son prospectores que de forma voluntaria están buscando metales y de esta manera encontraron una chapa, una chapa de identificación de un miliciano del batallón Pérez Agua del Partido Comunista, con lo cual le hemos podido identificar, era Pedro Sanmillán Veitia, pero la sorpresa fue que cuando fue, igual podéis dejar la última imagen, que cuando fuimos a, bueno, estas personas que han aparecido ahí son la familia, les llamamos, bueno, porque a veces identificamos al exhumado, pero no podemos encontrar a la familia, que suele pasar también. En este caso, sí tuvimos la suerte de identificar a la familia, esta es la sobrina y su hijo y, bueno, pues, bueno, fue un acto emocionante, o sea, se emocionaron, como es normal, pero la sorpresa fue que cuando empezamos a desarrollar la exhumación, pues, encontramos otros cuatro restos humanos y, al parecer, pues, fueron enterrados en la misma trinchera en la que lucharon. Seguramente, por parte de sus compañeros, no sé si lo habéis visto, pero están bastante bien colocados y están encima por sus enseres, por su plato, estas son algunas monedas, pues, esto está encima de los huesos, ¿no? Pues, bueno, pues, yo creo que por la forma en que fueron inhumados, parece que fueron sus propios compañeros los que les enterraron. Pero, bueno, nosotros seguimos, esto es una de las cosas que hacemos y seguimos con ello, pero es verdad que en Euskadi tampoco hay tantas fosas porque la gente que sigue desaparecida es básicamente la gente que murió en combate y, bueno, pues, no tuvieron tiempo a ser retirados, ¿no? pero seguiremos en todo caso con esta búsqueda. También hemos puesto en marcha, ya llevamos casi un año con el banco de ADN, hemos tenido más de 260 solicitudes de familiares a los que ya se les ha extraído el ADN y todavía ningún cotejo nos ha dado positivo, eso también hay que ser conscientes de que es muy difícil que esto ocurra, pero, bueno, quedarán ahí. Pero, en todo caso, lo que hemos visto es que el hecho de la recogida de esa muestra está siendo también para muchas familias, yo creo que para todas, un acto de reconocimiento. De esta manera, está reconociendo que ellos siguen buscando a su familiar. Para mí ha sido una sorpresa, no sabíamos muy bien cuánta gente iba a solicitar realizar esta prueba, pero el hecho de que en muy poco tiempo 300 familias hayan solicitado hacer la prueba quiere decir que todavía están echando de menos esa familiar. Esto quiere decir que estamos todavía con una herida muy grande, una herida abierta en muchas familias. También tenemos líneas de subvenciones para la retirada de la simbología franquista para los ayuntamientos y prácticamente podemos decir que a día de hoy no quedan grandes símbolos en Euskadi, quedan las placas de vivienda, algún otro letrero de este tipo, pero salvo en el... Creo recordar ahora de memoria, salvo en la catedral de Vitoria que sigue quedando un escudo, había un escudo grande en Bilbao que esto también ya ha sido retirado, del cementerio de Vistalegre de Bilbao también había soldados que han sido retirados, bueno, creo que en ese sentido también se ha hecho una labor importante y luego hemos construido también un columbario de la dignidad que así le llamamos para estos restos que estamos exhumando y no estamos identificando para darles un espacio digno donde dejar estos restos y además a todos ellos como ya les hemos hecho la prueba de ADN, pues en su caso si en algún momento el cruce con los familiares da positivo, se pueden entregar los restos a los familiares. Además de esto, también tenemos mucha coordinación con las asociaciones y creo, en este sentido, creo que hay que decirlo, trabajamos de la mano con las asociaciones de memoria histórica, los científicos y las instituciones, yo creo que hay un clima de colaboración, no hay, yo no diría que hay grandes diferencias, estamos trabajando de la mano y esto hace que todo sea más más fácil y también tenemos una convocatoria de subvenciones para ellos. Y no sé si tengo tiempo, no sé qué tiempo tengo, vale, quería poner simplemente para de alguna manera reafirmar esto que estoy diciendo que el trabajo en Euskadi va de la mano de, esto es el columbario, este es el día de la inauguración del columbario, estuvimos todas las asociaciones de memoria histórica sin exclusión, todos los partidos políticos, el Partido Popular incluido, y consejeros de todos los, bueno, en este caso es un gobierno de coalición, consejeros del Partido Socialista, el PNV, esto es otro acto en el Machichaco que recordaba el 80 aniversario de la batalla, en este año que es el 80 aniversario de muchos hitos de la guerra en Euskadi, pues hemos hecho multitud de actos muy plurales, muy participativos, en el que han participado víctimas, en el que han participado las principales autoridades del país, y por tanto, yo creo que estas imágenes también, bueno, estos son, esta otra imagen eran nietos de los que bombardearon Guernica, que fueron a Guernica, de la mano de Guernica Goratous, a hacer, no sé, una autocrítica que no les correspondía oír, pero en nombre de sus familias a pedir perdón, Y fue muy emotivo. Y, bueno, con esto lo que os quiero mostrar es eso, Esa sinergia que existe, que es real, entre las instituciones de la sociedad civil. Y, bueno, esto fue en Santurchi con los niños de la guerra, que muchos de ellos todavía viven, que salieron del puerto y aquí hicimos un acto al revés, volvían en barco al puerto, y, bueno, pues son las principales autoridades del país quienes les recibieron. Actos de conmemoración, bueno, esto es un acto de la Diputación de Ipuzcoa, que está aquí Maribel, la directora de Derechos Humanos. También aquí, hemos recogido otros actos, esto es un acto de la Diputación de Álava, a unos fusilados ahí, exactamente, no me acuerdo dónde, y el en Dakar, y veis que está en muchos de los actos. Esto es consejera social, socialista también. Bueno, yo en este sentido creo que, bueno, esto es en Auschwitz, en una visita en Auschwitz, que también se llevó una semilla del árbol de Guernica, esto es en Eibar, o sea, el Guetta, Inchorta, o sea, gente plural de todos los partidos políticos, Maribel, que no sé si está por aquí, que ha participado en estos actos. Y yo, esto es algo que creo que hay que mantener, hay que intentar que se mantenga, porque es de esta manera como realmente las víctimas se sienten bien, se sienten acogidas por las instituciones, por la sociedad. No hacer conflicto de las políticas de memoria es el mejor homenaje que le podemos hacer a las víctimas. Yo, vamos, estoy convencida, es cuando realmente se sientan bien. Y para acabar, quería decir que nuestro objetivo estratégico es, de alguna manera, intentar culminar, no sé si vamos a ser capaces, pero culminar lo que está pendiente desde lo que podemos hacer, desde nuestras propias competencias, hay muchas cosas pendientes, la justicia está pendiente, pero estoy hablando ya desde nuestra competencia. Nuestro objetivo sería para finales de legislatura poder alcanzar un acuerdo en el Parlamento que institucionalizara la verdad de la memoria histórica. Es decir, estamos realizando investigaciones, datos de base con los nombres de las personas represaliadas en el franquismo, con rigor, cotejando archivos, listados, etcétera, pues cuando esto culmine pudiéramos decir en el Parlamento que esto es la verdad en lo que ha ocurrido en Euskadi y que lo pudieran decir todos los partidos políticos. Vamos a intentar que esto sea así. Y también nos gustaría culminar, por supuesto, el proceso de reconocimiento a todas las víctimas, hacer un acto individualizado con nombres y apellidos a cada víctima y poder hacerlo junto a los familiares. Lo último que hemos visto en el vídeo era un acto en relación a los fusilados de Santoña y lo mejor del acto fue que el acto nos dio pie a contactar con todas las familias y las familias agradecieron muchísimo el acto de reconocimiento. Es una forma de hacer justicia. Ayer en el acto de inauguración se decía que la memoria nace del sentimiento de injusticia y dando la vuelta a esa frase yo diría y cuando se hace un reconocimiento de todas las instituciones, cuando se hace un reconocimiento en el que estamos todos, también se hace justicia. También lo sienten así las familias. Yo eso lo he percibido. Y por tanto, ese será nuestro objetivo, alcanzar y de esa manera culminar establecer la verdad de la memoria histórica en Euskadi a poder ser con la participación de todos los partidos. Y si esto que estoy diciendo para Euskadi lo pudiéramos hacer las distintas autonomías que estamos aquí representadas y otras que están empezando a trabajar en este tema, pues sería una manera de hacer ese reconocimiento a las víctimas que el Estado les niega pero que nosotros lo podemos hacer desde donde estamos. Y bueno, como no tengo más tiempo, pues el vídeo que tenía de la exposición, yo os invito a que entréis en la página de Gogora y podáis ver la exposición itinerante que os he dicho antes que tenemos y que ahora no tenemos tiempo para verlo. Es que recasco. A continuación, intervendrá Álvaro Baraybar, doctor en Historia por la Universidad de Navarra, donde trabaja o trabajaba como investigadora hasta su incorporación al cargo que actualmente ocupa desde 2015, como director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos dentro del Departamento de Relaciones Ciudadanas Institucionales del Gobierno de Navarra. Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Jordi, a Ricard, a Oriol, a todos los que componen el equipo del Eurón por la invitación, por esta y por otras en las que hemos podido colaborar. está siendo, la verdad, una colaboración muy fructífera y confío en que podamos seguir trabajando durante mucho tiempo porque es un verdadero gusto. Uno que se llama 2017-1130 Barcelona, es una presentación que había preparado, sí. Ok. Bien, pues lo que voy a hacer básicamente en estos minutos que tengo es una presentación no tanto de lo que es la posibilidad de una ley, es decir, no de las opciones y las posibilidades que una ley nos brinda para desarrollar políticas públicas de memoria, sino, ya que estamos en gobierno, mostrar todo lo que es precisamente la gestión, la gestión pública que se puede hacer la gestión pública que decía que se puede hacer en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de memoria. Vale. Antes de empezar con lo que son las diferentes líneas de trabajo que nosotros estamos impulsando, sí que me parecía importante explicar muy brevemente, por lo menos marcar algunas líneas de los paraqués y de los cómos del trabajo que nosotros estamos desarrollando, que coinciden en buena medida con los planteamientos que Aintzane ya ha adelantado también, porque lo mismo que ocurre en Euskadi, en Navarra, todo lo que son las políticas públicas de memoria se incardinan en una dirección general que es la que ocupo de paz, convivencia y derechos humanos y tienen como trasfondo precisamente ese trabajo con derechos humanos. Las políticas públicas que impulsamos responden básicamente, y voy a ser muy rápido, a dos compromisos. En primer lugar, un compromiso con el deber de memoria que como sociedad democrática tenemos, y esto es algo que me parece clave y fundamental, y en segundo lugar, con el derecho de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. En segundo lugar, las políticas van dirigidas a dos planos diferentes. Por un lado, y aquí estos dos días se ha hablado mucho sobre un poco la cuestión de la reparación y los derechos de las víctimas, y es cierto que todas las políticas van dirigidas precisamente ahí, en primer lugar, a la deuda que tenemos para con las víctimas y ese deber de memoria que tenemos para con ellas, pero no podemos olvidarnos que también esas políticas públicas deben dirigirse a la sociedad en su conjunto. Y si las políticas públicas dirigidas a un ámbito más individual, familiar, van dirigidas a la reparación, a la verdad, a la justicia, van también dirigidas a la sociedad en el establecimiento de garantías de no repetición, pero también en la reparación que como sociedad tenemos. Desde lo que es, sobre todo, una mirada crítica hacia el pasado, desde planteamientos absolutamente de posición ética y de derechos humanos. En la construcción de una memoria que no sea una memoria de parte, una memoria que podemos utilizar para arrojar sobre el que piensa de una manera distinta, sino una memoria que construimos desde valores democráticos a la hora de reivindicar, como decía, desde esa posición ética y de derechos humanos, una memoria de ese pasado, una memoria crítica necesariamente, porque tenemos que mirar todas las sociedades y no hay sociedad que no tenga en su pasado un elemento traumático hacia ese pasado precisamente para enfrentarnos a los fantasmas de nuestra historia. Y eso es absolutamente imprescindible para poder construir una convivencia que sea justa y real, porque si no, lo que terminamos haciendo es mirar hacia el futuro, que es imprescindible, que es lo que tenemos que hacer, que es la responsabilidad de nuestro ejercicio en la gestión pública, pero lo tenemos que hacer con justicia y eso solo se puede hacer desde esa mirada crítica hacia el pasado. Y el marco legal en el que nosotros trabajamos es todo lo que tiene que ver con los derechos humanos a nivel internacional, el marco legal estatal fijado por la ley, la ley foral que en Navarra tenemos desde el año 2013, que regula prácticamente todas las opciones y todas las posibilidades de trabajo en memoria, en memoria histórica, pero, y como también se ha mencionado previamente, lo imprescindible para poder realmente ser eficientes en la aplicación de una ley es voluntad política. Si no existe esa voluntad, difícilmente, por mucho que tengamos una ley que es una ley maravillosa podemos avanzar. Y eso es lo que yo entiendo que Leuron Jordi quería precisamente poner en evidencia todo lo que son estos diez años en los que esas políticas públicas podían haber sido otras, podían haber sido otras mucho más contundentes y mucho más eficaces. Nosotros centramos las políticas públicas desde el Gobierno de Navarra básicamente en cinco líneas en lo que tiene que ver con la memoria histórica. En primer lugar, la localización y identificación de fusilados y desaparecidos. En segundo lugar, la retirada de simbología franquista, en lo que hemos llamado igual por querencia mía de mi pasado en la Universidad de Democratización del Espacio Público, que es un término que a mí me gusta especialmente. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo desde la construcción de unas redes de escuela con memoria. En cuarto lugar, reconocimiento y reparación a las víctimas y a sus familiares. Y en quinto, la identificación y protección de los lugares o espacios de la memoria. Bien, en la primera de las líneas, lo que tiene que ver con exhumaciones e identificaciones, cuatro datos básicos para que nos hagamos un poco la idea de cómo estamos trabajando. Las políticas públicas de memoria en Navarra comienzan en el año 2015. Aunque tuviéramos la ley en el año 2013, realmente no se implementan políticas públicas de memoria ni hay partida presupuestaria como para poder ejecutarlas hasta el año 2015 cuando en las elecciones de mayo hay un vuelco electoral, hay un cambio importantísimo y, bueno, por primera vez en la historia de la democracia en Navarra gobiernan unas fuerzas que hasta entonces realmente no habían tenido la oportunidad de hacerlo. La forma en la que nosotros abordamos el trabajo en exhumaciones es desde la responsabilidad que la institución tiene precisamente para trabajar y abordar esas políticas. Lo hacemos con una dotación presupuestaria de 100.000 euros al año al menos de momento. En el año 16 así fue, este año también y es la previsión en el anteproyecto de presupuestos para el año que viene. Y lo que hemos ido haciendo son pequeñas exhumaciones porque la realidad de Navarra es una realidad muy diferente a lo mejor a otros lugares. Es una realidad en la que no hubo frente de guerra las casi 3.500 personas que fueron fusiladas, que fueron asesinadas, se enterraron en fosas en muchos casos en las que todavía no tenemos información de dónde se encuentran. son pequeñas fosas en algunos casos de unas pocas personas y hay que hacer una labor tremenda para poder localizarlas, una labor que durante muchísimos años han hecho las propias familias y han hecho las asociaciones y es una labor que ahora mismo cada vez es más difícil porque cada vez hay menos testimonios directos y los testimonios indirectos con el cambio del paisaje, con las ampliaciones de carreteras, con todo lo que ha ocurrido, es muy complicado que las informaciones por muy precisas que parezcan puedan conducir realmente a la ubicación exacta de la fosa como para poder intervenir. Y esta es una realidad y también se ha mencionado que tenemos que poner sobre la mesa porque no podemos generar falsas expectativas en familias que han sufrido tanto durante tantos años, hay que ser claro a la hora de explicar que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para poder localizar pero que no siempre va a ser posible. El trabajo que hemos podido impulsar nos ha permitido en estos dos años menos en realidad porque no había presupuesto en el 15. Pero en estos dos años lo que hemos podido hacer ha sido recuperar 58 cuerpos y con la creación del banco de ADN en septiembre del año pasado hemos podido identificar a un total de 21 personas. Hay 120 personas, familias que han dado su muestra de ADN con la esperanza de que en la medida en que vayamos abordando las exhumaciones y localizando nuevos cuerpos podamos hacer el cotejo y la identificación y posterior entrega a la familia de los cuerpos de sus seres queridos. La segunda de las líneas tiene que ver con la retirada de simbología. La forma en la que nosotros hemos abordado este trabajo ha sido en colaboración con las entidades locales y con la Federación Navarra de Municipios y Consejos en un programa en primer lugar para la elaboración de un censo de símbolos un censo que ha sido provisional que no pretendía tampoco desde el primer momento ser definitivo. Hemos buscado un censo de símbolos en el que hubiera un consenso suficiente como para poder abordar esa labor y como elemento simbólico tal vez porque ha sido especialmente importante e interesante la retirada del escudo de Navarra con la cruz laureada de San Fernando que Franco concede a Navarra en el año 37 en la primera visita oficial que hizo a Tierras Navarra se hizo después una segunda la retirada del frontispicio del Palacio de Diputación un elemento especialmente simbólico porque es la Casa de Todos donde estaba ese símbolo desde los años 50 cuando se instala esa escultura de Fructuoso Orduna y lo hemos retirado y lo hemos sustituido por el escudo oficial de Navarra es decir hemos democratizado el símbolo de Navarra que aparecía precisamente en el Palacio de Diputación en el Palacio como digo de todos y todas y en colaboración con los ayuntamientos estamos procediendo a esa retirada a esa democratización del espacio público para retirar la simbología franquista que representa una exaltación y ya sé que en este tema también hay opiniones diversas pero que representa una exaltación de alguna manera de todo lo que son elementos simbólicos de la dictadura en tercer lugar en la tercera de las líneas de trabajo es la que hemos llamado Escuelas con Memoria que tiene una segunda parte que es Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia son dos programas diferenciados el primero tiene que ver con memoria histórica el segundo tiene que ver más con todo lo que es una transmisión o una construcción de una cultura de paz transmisión de valores de no violencia de promoción de los derechos humanos de resolución pacífica de conflictos etcétera pero la parte más vinculada o más centrada en el ámbito de la memoria histórica es la que hemos llamado Escuelas con Memoria es un programa que ya impulsamos el año pasado el curso pasado porque en este caso es en colaboración con el Departamento de Educación y lo hacemos en cursos escolares la idea es poner en valor el ámbito de la memoria de la memoria histórica como un elemento dentro de lo que es la docencia tanto en primaria como en secundaria no solamente en secundaria y bachillerato sino también en primaria porque hay aspectos que se pueden trabajar con ellos por ejemplo una iniciativa muy bonita de la escuela de Roncal donde hay una carretera digamos construida por esclavos del franquismo y los niños y niñas de primaria hicieron unos pequeños mojones con piedras pintadas en las que luego fueron colocando cada medio kilómetro señalizando la carretera que se había construido con esclavos del franquismo entonces el curso es un curso de formación al profesorado precisamente impuesta en valor de lo que son las herramientas orales de transmisión oral lo que es las rutas de memoria las imágenes el uso de imágenes de cara a la educación en el año 16-17 fueron 58 los docentes que se inscribieron en el curso pertenecientes a 35 centros escolares de toda la geografía de Navarra este año 17-18 son 72 docentes de 32 centros educativos es un programa en el que tenemos especial ilusión porque permite precisamente una preocupación que tenemos y que aquí sale y que sale constantemente cada vez que hablamos de memoria centrada en la transmisión precisamente intergeneracional a las futuras generaciones la cuarta de las líneas tiene que ver con el reconocimiento y reparación y en este sentido la propia sociedad civil las propias asociaciones son las que están llevando realmente el protagonismo pero nos parecía también importantísimo que pudiera haber una presencia institucional es decir que la institución se implicara como Aintzane bien digamos ha mostrado que fuera la propia institución el gobierno de todos y de todas el que trasladara ese reconocimiento y reparación y lo hemos hecho por medio de tres actos uno del año 2015 a los empleados públicos asesinados tras el golpe del 36 el año pasado en el 16 a todo el profesorado represaliado 33 de ellos también asesinados y el año pasado este mismo año hace dos meses en Gurs en el campo de concentración de Gurs hicimos dos actos uno a los navarros y navarras que pasaron por allí casi 500 y otro conjunto con Euskadi y Aquitania en lo que es la Euroregión un poco de reconocimiento a todo el conjunto de personas que pasaron por allí también como campo de concentración ya con la Alemania perdón con la Francia ocupada por Alemania y la quinta línea de trabajo son los lugares de memoria lugares de memoria que vamos a regular con un proyecto de ley que precisamente hace escasas semanas anunciábamos que lo que pretende básicamente es regular en primer lugar el procedimiento para la designación de esos lugares de memoria el concepto de lugar de memoria aparece en la ley 33-2013 pero no se desarrolla no hay un desarrollo que permita establecer el grado de protección establecer el procedimiento para la designación oficial y posteriormente la afección sobre terceros que evidentemente va a tener y eso es un poco la forma en la que nosotros vamos a trabajar con ese con ese proyecto de ley y todo ello se va a coordinar a través de un Instituto Navarro de la Memoria que arrancará a funcionar el año que viene que también presentamos hace unas semanas y que pretende buscar todo lo que es bueno pues todas las actuaciones posibles en el ámbito de la memoria y aquí AINZANE nos podría también explicar muchas cosas bien para terminar estas son las líneas que tienen vida propia que de alguna manera bueno pues consolidan actuaciones líneas de trabajo de gobierno pero que a su vez nosotros también nos parecía importante que se plasmaran en proyectos concretos y que esos proyectos reunieran a su vez todo el abanico de políticas públicas que vamos impulsando en estos dos años el 22 de mayo del año 38 se produce la mayor fuga en Europa si no me equivoco de presos un total de casi 800 presos se escapan del penal que está junto a Pamplona el fuerte de San Cristóbal en el Monte Zcaba de ellos buena parte son apresados y devueltos a la prisión pero un total de 200 200 algo fueron asesinados y enterrados en fosas en pequeñas fosas tal y como los iban localizando y ejecutando en el programa de exhumaciones hemos ido abordando la exhumación de varias de estas fosas y por otro lado otro elemento que es muy significativo de este penal es lo que se llamó el cementerio de las botellas que es un cementerio en el que se enterraba las personas que morían en el penal por las condiciones infames en las que se encontraban y se les enterraba con una botella en la que se metía la información de quien era esa persona buena parte de los casos el corcho se pudre y el papel también pero ha habido un caso al menos en el que la botella estaba cerrada con un tapón metálico ha permitido la conservación del papel la identificación de la persona que se encontraba en ese lugar en concreto y a partir de él la identificación de todas las personas porque siguieron una secuencia de enterramiento que estaba registrada en ese penal pasaron miles y miles de personas procedentes de todo el estado y hemos hecho una serie de actuaciones como es la señalización de una ruta de montaña una GR un gran recorrido la 2-25 22 de mayo el nombre no es casual precisamente para marcar y termino ya para marcar todo lo que es esa ruta de memoria hemos hecho un campo de trabajo juvenil para consolidación del cementerio de las botellas todo lo que son las diferentes políticas que ahí aparecen y con lo que se concreta en un proyecto concreto todas las políticas públicas y quería terminar con algo que ya hemos hablado también pero que es un llamamiento precisamente a eso a una colaboración entre las distintas comunidades que sí que estamos trabajando en el ámbito de la memoria para constituir y empezar a coordinar también esas políticas públicas que estamos impulsando hay mucho que sí se está haciendo y nos gustaría poder con ese contexto del 80 aniversario de Ezcaba de lo que fue la fuga poder tener un encuentro que luego se pudiera llevar a otros lugares también y compartir ese conocimiento que en Andalucía en Cataluña en el País Vasco en Islas Baleares en Valencia en Extremadura se está llevando a cabo y termino ya muchas gracias Escarri Casco El último turno de intervención corresponde a Francisco Javier Giraldes doctor en Historia por la Universidad de Sevilla también docente durante un periodo en la Universidad de Huelva que desde el 2009 al 2011 desarrolló su labor en el Comisariado de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía como asesor y coordinador de proyectos e investigaciones y que desde con posterioridad actualmente es director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía desde 2015 Muchas gracias Bueno creo que procede un agradecimiento a Eurón y a la Universidad de Barcelona por acogernos y especialmente a aquellos dos señores que están allí sentados a Ricard y a Jordi Giché de Jordi hemos aprendido mucho y algunos seguimos aprendiendo y bueno creo para los que no lo sepáis un referente dentro de la memoria a nivel ya no digo español sino internacional estamos aquí algunas comunidades autónomas no están todas y no está un agente esencial para el desarrollo de políticas públicas de memoria en España que es el gobierno y no está desde el año 2011 la última reunión creo que en la que nos convocó el ministerio fue en el año 2010 y desde aquel momento hasta ahora no solo no hay recursos económicos no solo no se aplica la ley de memoria histórica pero tampoco nos han pedido las comunidades autónomas nada que podamos aportar entre las muchas cosas que esto está provocando hay una que a mí me preocupa especialmente que es la simetría que está habiendo entre ciudadanos de unas comunidades autónomas o de otras en Andalucía podemos atender con menor o mayor fortuna con mejor o peor manera a cualquier ciudadano porque hay una ventanilla una unidad administrativa que atiende pero hay otras comunidades autónomas en las que eso no es posible y esto está creando con lo que decía antes profundas asimetrías ¿no? porque además la represión la guerra civil no se puede entender no se puede disociar de una deslocalización de las víctimas y por supuesto de un componente de emigración como consecuencia de la propia represión ¿no? si no podemos entender la represión en Andalucía si la emigración a Cataluña al País Vasco a Madrid o a Francia o a Alemania por lo tanto el que podamos establecer redes como la que estamos intentando crear distintas comunidades autónomas pues va a ayudar pero con esa salvedad de que nos falta la gente y la gente principal ¿no? Voy a hablar muy rápidamente quiero hacer un repaso un poco a todo el acervo legislativo en Andalucía ¿no? desde el año 99 que es cuando empezamos a trabajar en los temas de memoria de manera más concreta después voy a hablar un poco de algunas líneas de actuación preferentes y de los retos un poco que tenemos por delante y de las dificultades ¿no? espero poder llegar con el tiempo a hablar un poco de todo ¿no? pero aunque decía que en el 99 a través de una PNL en el Parlamento Andaluz muy contundente se empezaron a poner encima de la mesa todos los temas de memoria ¿no? a nivel político es verdad que durante la transición y voy a entrar muy poco en esto pero quiero decirlo se llevaron a cabo numerosas actuaciones de memoria en Andalucía no solo cambio en los callejeros no solo construcción de espacios de memoria en los cementerios no solo construcción de espacios de duelo y recuerdo con los nombres de las propias víctimas sino también exhumaciones ¿no? por ejemplo la segunda mayor exhumación que se ha llevado a cabo en España se llevó a cabo en un pueblo de Sevilla que se llama Constantina en el año 80 ¿no? con más de 400 víctimas exhumadas apenas un año después en Écija ¿no? 210 víctimas pero también en Paterna de River perdón en Jimena de la Frontera etcétera etcétera y me consta que el CESIF a través del profesor Paco Ferrandi está haciendo un estudio profundo de todas estas actuaciones que se están llevando que se llevaron a cabo durante la transición desde el año 99 yo voy a destacar algunos hitos en nuestra opinión importantes ¿no? en el año 2001 se comienza a legislar distintos decretos de indemnizaciones a expresos y represaliados del franquismo hay un total de 2.500 2.600 presos indemnizados con una cantidad total de unos 10 millones de euros ¿vale? que tiene su punto fuerte en los años 2006 2007 y 2008 en el año 2003 yo siempre lo llamo una pequeña ley ¿no? porque en el año 2003 el gobierno andaluz publicó un decreto el decreto 334 barra 2003 que sentaba las bases de los procedimientos administrativos para llevar a cabo una exhumación en Andalucía en base a ese decreto se han llevado a cabo todas las exhumaciones en Andalucía hasta abril del 17 hasta abril de este año que publicamos y que pudimos y que tenemos nuestra ley de memoria ¿no? es decir no hacían falta tanto no hacían falta tantas leyes para poder llevar a cabo se hizo y se hizo un pequeño decreto que tiene tres páginas ¿no? este decreto permitió hacer una exhumación por ejemplo que es la mayor hecha en España en Málaga en la fosa de San Rafael con 2.840 cuerpos exhumados una gracias a la colaboración de Andalucía o sea del gobierno andaluz del gobierno de España y del ayuntamiento de Málaga del Partido Popular y sobre todo gracias al empuje de una asociación como la Asociación Malagueña para la Recuperación de la Memoria Histórica también se llevó a cabo la primera exhumación con procedimiento científico en Andalucía que fue en el bosque en un pueblo de Cádiz en el año 2004 es decir bueno yo creo que importante para todo lo que tiene que ver con exhumación es este decreto en el año 2005 se creó el Comisariado de la Memoria Histórica que es la primera unidad administrativa ¿vale? a la cual las víctimas podían acudir las asociaciones etcétera es verdad que con muy pocos recursos pero que ha ido pasando o transformándose en la dirección general en la que nosotros estamos trabajando ahora en el año 2005 también se publica la primera convocatoria de subvenciones que está ininterrumpidamente del año 2005 hasta día de hoy ¿no? en total y hasta el año 2013 se habían subvencionado alrededor de 500 proyectos proyectos de investigación jornadas y construcción de espacios de duelo y de recuerdo era una convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos y a entidades memorialistas en el año 2006 se empezó a trabajar el mapa de fosas de Andalucía fue una iniciativa del movimiento memorialista fue un trabajo duro largo que costó en torno a medio millón de euros si seamos la vista atrás y donde el protagonismo fue esencialmente las propias asociaciones memorialistas y también una pequeña colaboración de las universidades públicas fuimos la primera comunidad autónoma en trabajar un mapa de fosas pero tardamos mucho en publicarla porque se publicó en el año 2009 había 614 fosas es decir el trabajo fue ingente y aquí está Ángel del Río que fue promotor de aquella iniciativa y figura clave para entender aquellos trabajos bueno en el año 2009 dos años antes que el gobierno Andalucía publicó el protocolo de sumaciones de la Junta de Andalucía que venía un poco a mejorar desde el punto de vista técnico ese decreto 334 que yo os hablaba y que es con el que nosotros trabajamos actualmente en el año 2010 la Junta publicó un decreto muy largo de nombre muy largo pero que para no tampoco cansaros era un decreto para la reparación de lo que en Andalucía y en parte de la Mancha se conoce como las pelonas eran mujeres rapadas a las que le dieron aceite de ricino es decir mujeres dejadas en su honor y en su intimidad fue un gesto más un gesto porque no había un número no había un número de mujeres tan grande como para que hubiera tenido una gran repercusión pero fueron 112 mujeres el gesto era muy importante porque era reconocer esa represión silenciosa que se había quedado muchas veces en el ámbito de la mesa camilla y ponerla en el espacio público sobre aquel decreto un dirigente del Partido Popular que está ahora mismo en la cárcel dijo que le pareció vomitivo nunca se me olvide de aquello estaban todos los medios de comunicación podéis buscarlo bueno en el año 2011 se publicó el decreto de lugares de memoria que es un tema muy importante para nosotros y con el que yo conocí a Jordi Guiché donde pudimos trabajar juntos en aquel decreto mediante el cual hay declarados en Andalucía 51 espacios de memoria cárceles fosas espacios de fusilamiento etcétera y finalmente en marzo de este año se publicó la ley de memoria histórica y democrática una ley que afortunadamente y de lo que yo creo que tenemos que estar contentos en Andalucía salió sin votos en contra y con creo que unos discursos de todos los partidos políticos en los que se pudieron encontrar bastantes puntos en común es una ley ambiciosa que apunta a muchas direcciones y que va a necesitar un importante desarrollo y una asignación económica adecuada bueno en las líneas de trabajo nuestras una prioritaria y en el nivel uno de prioridades es las fosas en Andalucía como decía antes tiene según el mapa de fosas 614 estamos trabajando en una actualización que esperemos que a partir del mes que viene sea pública en el que se aumentan a 690 fosas con lo cual fosas la mayoría de ellas de represión con lo cual grandes fosas y que requieren mucho trabajo previo de localización de documentación de delimitación de cubicación para poder presupuestar para poder enfrentarla ahora mismo estamos trabajando en 7 en 7 fosas y en distintos puntos de Andalucía y de las 7 hay 3 en las que no hemos encontrado estamos a punto de recibir los informes pero no hemos encontrado resto eran fosas que estamos más o menos bien documentadas y no hemos encontrado resto y creo que va a ser un patrón que vamos a ir repitiendo a lo largo de los próximos meses el saber que las fosas estuvieron ahí pero que ya no están y es algo en lo que como decía Eizane tenemos que tenemos que trabajar tenemos que estudiar y tenemos que profundizar en cualquier caso para nosotros es vital intervenir porque también es una forma de reparación es decir los familiares tienen esa sensación a pesar de que no están de tranquilidad y creo que eso es una tarea que tenemos que cedir tenemos un déficit también tenemos que empezar a abordar las grandes fosas que tienen muchas dificultades desde el punto de vista presupuestario tenemos que armonizar estas exhumaciones con los procedimientos administrativos con familiares que se nos están yendo y nos está resultando complicado ahora tenemos por delante dos grandes fosas que tenemos que empezar a abordar en las que queremos que el gobierno de España esté o al menos que nos diga que no si no va a colaborar son las fosas del cementerio de Sevilla una fosa conocida como la fosa de Pico de Reja una fosa que por cierto se terminó de colmatar con 1200 cadáveres de víctimas de la guerra civil el 8 de agosto es decir los represores se dieron prisa en asesinar y la fosa de Nerva que es una fosa muy importante también para entender la represión en la cuenca minera de Huelva donde estamos entre 400 y 600 víctimas que ahora mismo estamos localizando entonces estas grandes fosas vamos a tener dificultades y tenemos que hacerlas entre todas las administraciones es decir Junta Andalucía Diputación ojalá Gobierno de España y los ayuntamientos de las mismas localidades para que tengáis unos datos desde el año desde aproximadamente junio de 2015 hemos actuado en unas 50 fosas trabajos de localización o de exhumación de unas 50 fosas se han recuperado unos 400 cuerpos aunque hay que tener en cuenta que solo la fosa de Puerto Real en Cádiz fueron 187 víctimas desde el año 2016 tenemos un banco de ADN que lo lleva a la Universidad de Granada del que nosotros estamos relativamente satisfechos por la interlocución con la universidad por el nivel de los profesores y de los investigadores que están llevando este banco porque ellos tienen experiencia en dos proyectos uno es el proyecto FENI de personas desaparecidas a nivel mundial y otro el proyecto ProKids que es de niños desaparecidos también y bueno creo que esta experiencia nos ha valido a nosotros también en cierta manera el banco de ADN se está alimentando ahora mismo de las exhumaciones que estamos haciendo porque no podemos abrir el banco de ADN por lo menos ahora mismo en condiciones a todo el mundo o sea sitio donde intervenimos recogida de muestras de familiares y de restos óseos y comparativas de estos sitios a partir del año que viene queremos empezar a recoger muestras sobre todo de hijos vivos y de hijas vivas ¿me queda? vale me estáis mirando ahí con cara de bueno trabajamos un anuario anual tenemos a final de año la presentación de un anuario donde un poco explicamos desde un punto de vista también científico pero también de cercanía al familiar qué es lo que hacemos en relación a las fosas y ahí voy a dejar el tema de de las fosas en relación a los lugares de memoria ya lo comenté antes otra línea de trabajo nuestra muy importante y que también ahora pues tras la aprobación de la ley y que amplía el marco temporal al 11 de enero de 1982 que es cuando se publica el Estatuto de Autonomía de Andalucía van a entrar todas las actuaciones y todas las víctimas que tuvieron lugar como la como la prologación del régimen durante finales de los 70 hay un caso muy particular y es que el lunes 4 de diciembre se cumple el 40 aniversario del asesinato de Manuel José García Caparrós en una de las manifestaciones por la autonomía andaluza en Málaga y es el primer lugar de memoria democrática que va a declarar simbólicamente declaró el Consejo de Gobierno el 28 de enero y cuya placa se va a poner próximamente estamos muy contentos muy orgullosos de ese acto tenemos muchos problemas con los lugares de memoria porque la vandalización de la memoria es habitual y es algo con el que convivimos de poner una placa de lugar de memoria y a los dos días tener que cambiarla y a los cuatro días volver a cambiarla pero intentamos ser nosotros más pesados que los vándalos y ir reponiéndola también participamos y colaboramos con los ayuntamientos en la construcción de espacios de duelo digamos que el lugar de memoria es un hito homologado con una placa homologada y los espacios de memoria generalmente con sus nombres y todos sus detalles y el año pasado se inauguró un espacio de duelo en el cementerio de San José en el entorno de la Alhambra donde hay 2.300 nombres de víctimas en un enclave extraordinario y hermoso en relación a los proyectos de investigación voy a hablar de tres principalmente uno es el grupo de investigación en lo que se llama el grupo del priego donde están trabajando las nuevas universidades públicas andaluzas y 44 investigadores en los que nosotros tenemos una colaboración permanente y han desarrollado proyectos tan interesantes como los tribunales de responsabilidades políticas con la localización de 60.000 andaluces represaliados el estudio de la masonería con todos los nombres de los masones andaluces también represaliados son 6.000 o el estudio del exilio 60.000 andaluces salieron al exilio como consecuencia del golpe de estado bueno voy a saltarme de subvenciones tenemos un presupuesto de en torno 1.700.000 euros ha subido un 30% este año y compromiso de que el año que viene suba otro 30% lo cual nos viene estupendamente a todos los que trabajamos allí y bueno termino tenemos nuevos retos la ley nos plantea nuevos retos porque nos plantea dentro de la ley nuevas víctimas que antes aunque lo son no estaban contempladas ¿no? y hablo de toda la represión de la que yo estoy aprendiendo ahora muchísimo y que me parece una línea de investigación muy potente que se ejerció sobre personas por su orientación sexual toda la represión que hubo durante el franquismo sobre los transexuales que es denominamos nosotros la represión dentro de la represión ahora estamos elaborando una exposición muy interesante sobre todo el movimiento y también una publicación sobre toda esa represión a nivel andaluz el tema de menores desaparecidos también es algo que tendremos que abordar hemos quedado todas las comunidades autónomas en hablar de ese tema porque son realidades distintas pero con patrones comunes y bueno los masones por ejemplo estamos teniendo reuniones con un colectivo que es verdad que hasta hace poco no teníamos apenas relación y que a partir de que la ley tuviera reconociera a los masones como víctimas pues estamos desarrollando proyectos en común y ya está me paro porque ya si me miran raro muchísimas gracias y bueno encantado de estar por aquí con vosotros muchas gracias a todos los a todas las personas que han intervenido porque la verdad es que no es fácil digamos intentar hacer una síntesis de algo que que es lo que nos convoca aquí sobre la cuestión de las políticas públicas de memoria y ahora tendremos un espacio de tiempo de debate donde si os parece bien para ser más efectiva la cosa agrupamos todas las intervenciones y después contestan a ellos en vez de que uno pregunte respondan lo digo porque disponemos de poco tiempo lo siento mucho unos 10 minutos 12 minutos o algo así vale pues empieza el turno de de preguntas o sugerencias bueno bueno muchas gracias a todos y todas las presentaciones desde el público la la visión que he tenido yo al menos ha sido que bueno hemos visto una serie de pequeños esports publicitarios en el buen sentido de la palabra y ahora es el turno de los asistentes reaccionar y provocar un poquito el debate y que es lo habitual lo que sí me ha sorprendido es que quizás desde el punto de vista del memorial democrático se ha dado una visión nada publicitaria sino más bien depresiva un poco negativa entonces esto sorprende un poco porque sí se han hecho cosas es cierto que se hicieron antes la mayoría de cosas bien hechas lo digo así se hicieron antes de la actual dirección antes de la hibernación de la rana pero sí se podían haber puesto también encima de la mesa y si no se han hecho bien en los últimos años pues aplicar un poquito de autocrítica siempre con la voluntad de mejoría de mejorar simplemente este comentario sobre Baleares se ha hablado de la represión en Mallorca y en las Pituisas menor que evidentemente es un caso aparte porque la guerra pues duró mucho más tiempo y tal no ocurrió nada que nos puedes comentar Hola yo quisiera preguntar si es posible que las comunidades autónomas puedan bueno que llevan a cabo políticas de memoria democrática y en sumación de fuerzas comunes puedan adoptar un convenio de colaboración para compartir las bases de datos de ADN porque pues tiene que haber un punto de contacto entre comunidades autónomas pues para que los desaparecidos no siempre son del mismo territorio entonces una cosa tan lógica que evidentemente esto se tendría que haber hecho desde el gobierno español no se ha hecho y me parece que es una buena oportunidad para tratar este tema evidentemente después a nivel institucional pues se puede hacer lo que se pueda ¿no? pero creo que es importante tratarlo como mínimo ahora políticamente y también técnicamente si se puede hacer gracias 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 ok oh this is going to be in English sorry ok so coming from a different country we think that the autonomous communities actually have done great work but so do you think that this situation the reluctance from the national government gives you real autonomy in the memory politics or do you think you are the ones carrying the burden you are doing their work bueno mi intervención mi pregunta va un poco la linea de la compañera que acaba de hablar en el sentido de cual creen que es la posición no se si han intentado contactar con el gobierno central intentar mejor vale perdona no se si han intentado se que por ejemplo el compañero andalusia se que ha dicho que al menos pretende buscar al menos el no del gobierno central no se si han intentado el resto de comunidades autónomas intentar hablar con el gobierno central o esperan como mínimo un cambio de gobierno para intentar volver a intentar trabajar un poco sobre la ley de memoria histórica e intentan intentar hacer una presión si buscan por ejemplo una unión para intentar ejercer una presión sobre el gobierno central para poder conseguir más ayudas que creo que es necesario en la exhumación y en encontrar las fosas comunes y la identificación de cadáveres deseaba agradeceros la información verdaderamente interesante y esperanzadora también de que algo se mueve y me ha llamado la atención porque no lo había oído en ningún lugar de España si he entendido bien Echan había nietos de los que bombardearon Guernica he entendido bien pues es que he tenido la noticia también este año de que por primera vez han participado en las actividades de familiares incluso en actividades de terapia etcétera etcétera en Argentina hijos de victimarios y de torturadores y que curiosamente están aportando bastante información porque comentan lo que quieren en casa cuando eran niños lo que les traumatizó o que no y me dijeron que era el elemento más novedoso que estaba pasando por la historia de la memoria argentina y curiosamente veo que simultáneo muy bien pues por interpelaciones si os parece Placid y después Manel y después pues brevemente porque estamos ya al final cada como hay una cuestión que afecta a todos primero no creo en la autocomplacencia y a veces el mundo de la memoria cae en la autocomplacencia pero es que igual no me he explicado bien claro como yo por el 155 y la ley de la campaña electoral no puedo hablar de lo bueno que hemos hecho me he quedado en lo malo entonces aquí igual no lo debería decir pero es un gran avance la anulación de los juicios sumarísimos que no es mérito de este gobierno ha sido todo el parlamento incluso creo el PP lo aprobó y la aplicación del plan de fosas es un avance espectacular es un gran avance entonces mi negatividad era solo en la proyección de la memoria es decir es indudable y me lo comentaba el compañero de Mallorca que la prensa no y los medios de comunicación no reflejaron ni lo de los judicis sumarísimos ni los avances en las fosas no se refleja en los periódicos en la profundidad que tiene y en todo caso lo de los problemas en la proyección de la memoria es que no lo digo yo es que te lo dicen las asociaciones memorialísticas es un tema repito que es una obsesión mía como periodista la difusión pero es un tema que te lo dicen en voz baja y nadie lo acaba de poner encima de la mesa pero no te quedes con lo negativo que es que con lo positivo no puedo hablar en relación a las Islas Baleares y concretamente el aspecto que usted me ha preguntado de Menorca básicamente la radiografía de las Islas Baleares sería la siguiente la isla de Mallorca desde el minuto uno es franquista y en consecuencia la represión que se ejerce es del bando nacional sobre las personas de ideología republicana en la isla de Ibiza hay un periodo corto de presencia y dominio republicano las víctimas del bando nacional durante muchos años y aún en la actualidad están en un columbario en la catedral de Ibiza identificadas incluso con determinadas gracías y nombres más grandes dependientemente dependiendo de la categoría social de determinadas familias tenían los nombres más grandes arriba y el pueblo y luego está la represión una vez que el bando republicano cae la represión sobre los republicanos que están en fosas comunes y que estamos exhumando en relación a la isla de disculpe la isla de Menorca en el periodo republicano hubo durante el periodo de dominación republicana hubo una represión ejercida sobre elementos católicos y elementos de derechas esta represión incluso tuvo episodios de crueldad como de crueldad y de violencia pero aquellas víctimas una vez producida la recuperación por parte del bando nacional de la isla de Menorca fueron los cuerpos fueron entregados a las familias y se produjeron procesos de actos de reconocimiento de recuerdo a las víctimas del bando franquista incluso una serie de beatificaciones y canonizaciones declaradas mártires una vez que se produce la recuperación por parte del ejército nacional entonces la represión que se ejerce en Menorca es una represión instrumentalizada institucionalizada a través de las nuevas autoridades franquistas y esto hace que en Menorca no haya ni una sola fosa común de momento localizada no sé si de esta manera gracias En relación a la mención de los nietos que estaba pensando ahora ni siquiera me acuerdo de los nombres pero sí fueron dos personas nietas de los que bombardearon de dos pilotos que bombardearon Guernica que fueron invitados por Guernica Goratus es una asociación que trabaja en Guernica y que participaron en nuestro acto institucional con un discurso claramente autocrítico y yo sí creo y lo hemos podido ver en otros ámbitos la autocrítica tiene mucho 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 potencial pedagógico muchísimo y reparador como no y quienes en ese momento estaban haciendo la autocrítica estaban también las víctimas que habían sido supervivientes del bombardeo con lo cual bueno yo creo que fue un momento muy emotivo y creo que ojalá se dieran más casos de esos pero es bastante aislado en relación a lo que se preguntaba aquí por aprovecho ya que tengo la palabra de si nos van a dejar hacer o algo así entendido el gobierno central la autonomía yo creo que bueno es una realidad que esto está pasando nos están dejando hacer no solo eso hay que recordar que recientemente en el congreso de los diputados que no tienen mayoría absoluta pues se ha aprobado acoger a trámite la admisión a trámite de la modificación de la ley de memoria para que en su artículo 3 sea modificado y que precisamente las sentencias pasen de ser ilegítimas a nulas de pleno derecho es decir tampoco tiene no pensemos que tiene tanto poder no tiene mira en este caso teníamos la duda de que iba a hacer ciudadanos en la votación se abstuvo y eso permitió que efectivamente luego ya veremos donde queda pero en este momento está en trámite la ley de de modificación de la ley de memoria histórica en el congreso no hay mayoría absoluta y por tanto yo creo que no nos tenemos que asustar que tenemos que seguir haciendo que es lo que estamos haciendo y no sé si había alguno más el gobierno no sé había alguna pregunta más a lo del banco de ADN totalmente de acuerdo y así alguien preguntaba si teníamos las relaciones con el gobierno central en esta materia la verdad es que desde Gogora no hemos tenido esas relaciones pero yo creo es que ni siquiera sabremos con quién ponernos de acuerdo en relación igual tú tienes más conocimiento de esto pero bueno yo creo que lo que hay que hacer y lo que estamos haciendo es hacer lo que está en nuestras manos más allá de quejarnos de lo que otros no hacen que también podemos criticarlo y lo hacemos pero sobre todo no poner las fuerzas en aquello que podemos hacer que es mucho y seguir en ello si en relación a este tema de la relación con el gobierno etcétera hay otras áreas en las que convocan a una reunión y a nosotros nos ha tocado reuniones de coordinación desde la dirección general correspondiente del gobierno de Madrid y se convoca a esas reuniones en este caso como bien ha dicho en Zanesi no sabríamos tampoco ni quién nos tendría que convocar ni a dónde podríamos dirigirnos pero es que es más grave todavía porque la visita del grupo de relatores de la ONU en el año 2013 con el informe del año 2014 es demoledora pero es que la revisión la actualización la puesta al día de la información de qué es lo que se había hecho a partir del año 2014 con unas indicaciones de la ONU que eran absolutamente clarísimas de que se estaba digamos eludiendo una obligación de las administraciones vuelve a ser demoledora cuando hace unos pocos meses emiten el informe de actualización es que no da lugar a dudas vienen a decir con un lenguaje muy cordial que en esto bueno aprecian cierta pero en realidad lo que están diciendo es que no se ha hecho nada por parte del Estado y que tiene una obligación en cumplimiento del derecho internacional de ponerse a ello de manera activa no de permitir sino de manera activa y no lo hacen y en ese caso a mí también me preocupa ese tipo de situaciones en las que a veces una frontera bueno pues que que es móvil en situaciones puntuales de la historia como ha podido ser en el momento de la guerra un río que hace una frontera en el caso de Navarra por ejemplo hay personas de Navarra enterradas en Aragón que es decir ese tipo de situaciones se dan y por tanto es necesaria una colaboración pero desde luego lo que tenemos que hacer es actuar no podemos no hacer es decir porque otros no vayan a hacerlo tenemos que hacerlo y a partir de ahí poner las mayores facilidades posibles para llegar a todo lo que esté en nuestras manos y en nuestras competencias y en ese sentido la colaboración como decía Margalida yo creo que es fundamental y en el caso del banco de ADN absolutamente fundamental en el proyecto por ejemplo de Ezcaba en el que hay 200 personas que son asesinadas son procedentes de toda la geografía española los enterrados en el cementerio de las botellas algunos han sido exhumados y devueltos a sus familiares otros muchos todavía no sabemos dónde están sus familiares igual no los hay pero en algunos casos no sabemos dónde están es decir hay infinidad de trabajos que requieren la colaboración entre los distintos territorios y eso me parece que es clave y el banco de ADN yo estoy de acuerdo en que sería un tema a tratar prioritario Muy bien Javier Muy rápido tenemos nosotros también una responsabilidad como comunidades autónomas y es presionar es obligar es forzar y es ser insistentes ¿vale? y para eso tenemos que tener responsables políticos por arriba y por abajo que quieran y que quieran y que se sienten con unos y con otros y que apretemos porque esto es importante esto es fundamental no para siquiera no voy a ser poético ¿no? sino para nuestra propia democracia simplemente es decir será mejor más sana más fuerte si el Estado español asume este tipo de competencia y digo que tenemos que hacer cosas porque y pongo un ejemplo rápido en el año pasado en la fosa de Puerto Real en la fosa de Puerto Real invitamos de la dirección general a la comisión parlamentaria de cultura donde estábamos nosotros antes ahora estamos en presidencia y fueron todos los diputados y cuando salieron fuera lo estaban esperando los periodistas ¿no? y un periodista le preguntó al portavoz del Partido Popular en la comisión de cultura ¿qué le pareció a usted la fosa? y el tipo este hombre dijo pues yo le he visto la cara al horror es decir si no hubiéramos abierto Puerto Real este hombre posiblemente no hubiera venido por lo tanto hagamos cosas y forcemos también nosotros tenemos esta responsabilidad en relación a lo que decís vosotros también muy rápidamente es decir el gobierno puede hacer algo rápido y potente y es sentar a un grupo de expertos que los hay no tiene más que ir al CESIP o contactar con Aranzadi y decirle oiga ¿dónde están los mapas autonómicos? aquí están todos el mapa del Estado está muy bien por cierto el mapa del Estado está muy bien sentarlos a todos y decirle oye ¿qué fosas son prioritarias? ¿dónde tenemos petición de familiares? ¿dónde hay hijos vivos? no es tan complicado vamos a hacer un mapa a diez años y vamos a empezar por aquí o por allí o vamos a colaborar con las comunidades autónomas no es tan difícil o por lo menos yo no lo veo tan difícil pues nada muy bien muchas gracias a todos los participantes y a los asistentes a esta sesión aplausos 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 aplausos